Bueno, aquí estoy en el municipio de Santos, Michalena. Viendo la situación de este municipio absolutamente grave, lamentamos mucho lo que ha sucedido aquí. Y bueno, lo que pedimos es la mayor solidaridad de todos los ciudadanos de nuestro estado de Aragua, que nos podamos movilizar a colaborar con algunos alimentos no perecederos, con agua, con todo lo que ustedes puedan, porque aquí hay mucha gente afectada, mucha gente afectada. En este momento vinimos a traer algunas donaciones que nos han hecho llegar desde los puntos de centros acopios que tenemos en la ciudad de La Victoria, que tenemos en distintos municipios del estado. Y bueno, lo importante es la solidaridad. Este es un momento donde nos tiene que encontrar a todos unidos como venezolanos para ser solidarios y poder ayudar a nuestros hermanos de tejería. Radio Asamblea Nacional es noticia.